bueno estamos ya ahorita si ahorita aquí estamos ya se terminaron al bañil de ese juero nosotros lo que vamos a buscar otra lámina porque faltó una lámina mire no más allá ve y pues no por más que estuve buscando no hayamos solamente pedido solamente hasta la nueva pero nos tocaría pagar un viaje para ir a traerlo va y nos va a salir buscar una lámina entonces vamos a esperar que willer a ver quién de los de allá van a pedir material y luego ahí vamos a pedir que nos manden la lámina porque si no pues ya una lámina sola pagar un viaje sale un poquito carito entonces ya se terminó ya como lo pueden ver acá ya está toda la lámina puesta sólo de la esquina nomás ya no se lleva la lámina cabal pero si se lleva como más un poquito más de la mitad pero no podemos comprar media lámina porque no venden entera bueno así es como mingo aquí estuvo también trabajando con aquello nosotros por ir a buscar la lámina ya no vimos cuando quedó se fueron pero si aquí estamos también ya listo entonces ya mingo pues ahorita la casa como lo pueden ver ya está ya está terminada sólo lo único que va a hacer falta son las puertas como lo pueden decir entonces se puede hacer de alguna lámina alguna regleta y luego pues ahí vamos a terminar pues vamos a entregar el domingo pero entre unos días que logramos poner la otra lámina y luego le vamos a hacer la entrega a él porque él dice que se quiere venir ya a vivir aquí entonces pues él sabrá va entonces nosotros sólo vamos a entregar y luego pues si él se quiere venir a vivir aquí sólo no sé con quién o con su mamá pues entonces estaremos grabándoles cuando ellos ya están aquí y la entrega de la casa pues vamos a hacerlo como hacen los demás va que se va a entregar una casa nueva no no terminada las puertas van pero llama despuesito a ver cómo se le hace por motiva razón de que se quiere venir a él que quiere venir a vivir aquí pues vamos a hacer la entrega como hace en vídeo chapimba y pues vamos a invitarlo a ellos para que vengan a la hora de entregar la casa mismo pues yo creo que gracias a las suscriptores a todos los que ayudaron pues se le agradece de corazón por toda esta labor que hicimos hasta el fin logramos terminar y aunque las puertas faltan pero ya estudiar lo de menos bueno así es entonces pues aquí tenemos don petro no sé qué va a decir él cómo le parece aquí él esta cosa de terminación de la casa de domingo costó un poco se va a costado terminarla pero con la paciencia que hay para poderla terminar pues más que suficiente vamos ya que gracias a dios pues se ha llegado a terminar va aunque faltan unos detallitos ahí todavía va pero ya eso ya lo de menos ya porque ya hay un techo donde dormirse uno que el agua no le va a quedar uno encima entonces ya sólo lo que falta una lámina vamos para terminar de cubrir pero ese ya no era culpa de nosotros era culpa del albañil que no tal vez a ver que andan como tantos trabajos va a vocele estúpidamente a ellos va a vocele yo dije mira tantas pedí y eso fue lo que pediste entonces ya ya no es culpa tuya sino que es de él va entonces pues hay que traer la otra lámina y ya de ahí pues dice ningo que él pues mañana temprano dice que va a madrugar dice a barrer y sacar todo eso de ahí adentro porque ha pegado el cemento que hay aquí en toda la orilla ven que se cayó ah bueno vamos a ver también si sobró algún material donde está todo el material que es lo que sobraron porque si sobraron pues ahí para dar información lo que sobró y qué fue lo que no sobró ah blog no contaste los dos cuántos sobraron bien hay hay 70 70 y 10 son 80 bueno 80 70 bloques 80 este 10 pulso así es eso es lo que sobró y hierro dos varillitas nomás cortas dos varillitas y dos ruedas de alambre pues así es va de que ya estamos aquí ya casi por terminar esto vamos ya que gracias a dios pues como decimos va de que y a las personas va de buen corazón que han ayudado aquí a mi guan para que aquí es su casita allá donde pueda vivir claro y ya lo único que falta también son las ventanas y las puertas pues ya eso ya ya es lo de menos vaya ahí ya hay como para venirse uno a vivir directamente y ventilar el aire si uno quiere vamos salirse de donde está vamos porque está pagando y aquí ya se puede ya es cierto ahí aunque sea uno un aire se pone ahí para que no meta el agua al aire a veces cuando viene con aire a veces no viene con aire normal y como tiene aleros ahí entonces ahí bueno el bloque queda pues de todos modos es parte de la construcción de mingo pues le puede servir a él a pues hacer algún día un baño vamos si ya de ahí falta poco o para hacer el folletón también para hacer un folletón puede ser también un folletón se puede hacer también un folletón pero folletón y a muchos bloques ahora si vos lo querés para subirle a tu baño pues se puede porque como un baño va a ser pequeño bueno y si un caso no termina arriba mejor queda abierto para que el aire ventile bien hay remedio ¿no? porque si queda muy bajo le podemos poner láminas así a donde le llegue pero para un baño digo yo que es suficiente a esta altura ¿ves? para que no se se le caiga el agua a uno o a vos bueno muchachos pues así es va de que ya casi está llegando a su final mingo por ahí anda muy contento ¿va? no se va de que es lo que quiera agregar mingo o don cholo ¿qué es lo que el tipo? la verdad es que bueno yo le doy las gracias a las personas aunque no estamos que no entrega la casa pero si estamos dando la terminación yo le doy las gracias a las personas que pues que ayudó a mingo pues como se identifica como la madrina de mingo así es y los que ayudaron también a parte de la madrina de mingo si nosotros también que mi esposa pongo también una parte ahí va para que para poder pues terminar va y si yo dije si no se terminaba la casa no llegaba a terminar con el dinero pues me tocaba que rematarlo porque de todo modo no podíamos dejarlo es como que se quedara con una lámina ya en el alfabetito si en el alfabetito entonces yo lo voy a comprar y se la pongo ya no es demasiado ya no se lo dejan uno todo va pero estoy agradecido pues con todas esas personas pues que si esperaron mucho tiempo va para poder llegar hasta acá pero nosotros pues de todo modo tarde pero seguro porque tampoco vamos a agarrar dinero que no es de alguno va no es cierto así es algunos puede que se clave una pereja pero no si no no nosotros no hacemos eso es mejor que ser legal y si uno no quiere pues no quiere aguantar vamos hay que aguantar pero nunca va a agarrar cosas que no son de uno es cierto entonces yo pues la verdad mingo aquí está mingo la verdad que como les digo no es de cegarita porque tenemos que poner una cinta que sea de nadie y para que tenga chiste también vamos a que sea unas tostaditas se puedan preparar vamos si te la van a traer pues no nos cae mal vamos ahí ahí don cholo pues que bueno pues para hacer eso pues porque imagínate pues que así como don cholo va a vos que es el dueño del canal pues va a vos aunque sea las tostaditas y ahí pues yo puedo conseguir a alguien quien venga a hacerlas va a vos y ahí acuesta acuesta fíjate porque imagínate pues que si se van a hacer de algún picadito mira vos a ley no vas a poner todos los ejotes enteros ahí sino que hay que cocinar va a vos para poderlas comer bueno que sea una repartida así es aunque sea un panito ahí va a vos a lo mejor mingo lo tiene guardado ahí para soltar el llanto a lo mejor este lo que llevo verde estaba ahí programado para que sea unos chuchitos que haga la mamá de mingo y traerlos y venir va a vos así es bueno pues pero imagínate puede que aunque sea como dijo uno va a vos aunque sea una bolsa de agua pura vamos que nos echemos así es y ya de ahí eso que le sirva para hacer aunque sea una ventana ese bueno si el de mi de ese piensas la luz se va a poner yo para acá ya va a decir que hay que ir la luz se va a poner mingo y como te sentís que ya casi ya ya pocos días faltan para que esto se termine yo contento estoy feliz gracias a dios estoy vivo era mi mamá gracias a dios estoy vivo en la casa contento estoy así ya me sale no puedo ahí sí porque ese día sí estaba hablando bien así es así es sí triste estoy pues triste estoy en mi casa ya paró simón gracias a dios dios de escucha dios de estamos hablando de todo eso simón bueno entonces gracias a las personas pues entonces ya en pocos días vamos a hacer la entrega y luego pues ya mismo pues puede ocuparla ya como simón ya se pueden venir a echar aquí sus primeros días va a vos entonces pues ahí estamos entonces entonces pues mingo vino a ayudar aquí en la puerta de la lámina más y pues todos colaboramos y la verdad es que vamos a darle al final y pues ahí mingo dirá si le agradece o no pues la neta ahí sí que él sabrá qué hacer así es y que le dé buen mantenimiento también así es que no vaya a ser así como aquel que tenés vos aquel inquilino que tenés en la mangalera mingo no pero no creo mingo es así a vos mingo yo 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 Porque Rodolfo te va a supervisar Aunque no día a día te va a supervisar No, pero imagínate que si no se viene la mamá de Mingo La muchacha aquella que le estaba hablando Tal vez ya al ver Que Mingo tiene donde Puede hacer que consiga a su mujer Mingo Así es, bueno pues Saludos y bendiciones para todos Y nos vemos en un próximo video